Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Macuantone Núñez y voy a continuar con lo que les había presentado en el video anterior. En el video anterior había mostrado este tope de banco que se puede ajustar y les había comentado que iba a presentar otras cosas en este sentido. Normalmente, mencioné en el video anterior que normalmente los guitarreros solemos trabajar con piezas pequeñas, a diferencia de lo que es el trabajo en evanistería o carpintería, donde se suelen hacer muebles, se suelen hacer piezas de tamaño mucho mayor, sin embargo, a pesar de que mi ocupación se centra en la construcción de guitarras, en algunas ocasiones he tenido que hacer algunas cosas más grandes como por ejemplo los bancos de trabajo, los muebles que sujetan, perdón, que contienen las herramientas y que son de piezas un poco más grandes, son muebles sencillos, pero son muebles que están hechos a la medida de las necesidades y lo que necesito almacenar. Entonces, por eso, lo que les voy a mostrar a continuación va en ese sentido de poder sujetar piezas algo más grandes en el banco de trabajo para poder trabajar. Como había mencionado, había cosas que mi banco nuevo carecía de ciertas herramientas, de ciertos accesorios que nos permiten sujetar las piezas que estamos trabajando. Esto es algo que me gustaría enfatizar y recalcar, lo que les voy a presentar es algo que ya existe, hay marcas que venden, algunas marcas que venden este tipo de prensas, yo lo que he hecho es una versión artesanal o casera, si lo prefieren, a mí ese término no me gusta mucho, me gusta más el de artesanal, lo he hecho con muy pocas cosas, esa es otra cosa que también me gustaría enfatizar, yo cuando menos personalmente encuentro una satisfacción muy grande en hacer cosas simples, pero que sean muy efectivas, es decir, mi visión es más efectiva que efectista. Yo no tengo, pueden ver, es un taller donde solamente hay herramientas manuales para trabajar en la construcción de las guitarras, pero, es decir, mi canal no es un canal donde tengo un garage lleno de herramientas electromecánicas y me pongo a hacer cosas para subir a mi canal. Lo que hago simplemente es mostrar lo que es mi día a día, si construyo algún cepillo, si alguna tarea que estoy haciendo en la construcción de las guitarras, o algo que considero que puedo compartir con los suscriptores, con la gente que se interesa en estos temas. Entonces, dicho esto, pues aquí voy a mostrarles este tipo de prensas en línea, que así le llaman, que hay algunas marcas que han desarrollado este tipo de prensas. Yo he hecho mi versión con algo muy sencillo que se los voy a mostrar, al igual que el tope, sigue siendo en esta línea de utilizar estos tornillos de media pulgada. Pueden ver que es un tornillo como aquel, y este, pues es otra cosa muy útil también. Si se fijan en los videos anteriores, en los más recientes donde hago pruebas de corte con cepillos, las piezas están sueltas en el banco de trabajo. Pues yo me había percatado ya de eso, pero bueno, como digo, han sido, son videos muy espontáneos, no son videos que preparo con anticipación, sino que como este mismo, que bueno, hoy y ayer ya les mostré, o en el video anterior ya les mostré el tope de banco. Ahora les voy a mostrar esto, otra cosa que ya aterricé, que ya probé y que funciona, se los voy a mostrar para que, si les puede ser de utilidad a alguien más. Voy a poner por aquí el teléfono, voy a hacer un poco de espacio porque tengo algunas herramientas en el banco de trabajo, y este, voy a fijar por aquí la cámara para que, este, mostrarles. Seguramente han visto videos de esto y hay muchas cosas aquí en YouTube que son parecidas, que han hecho su versión en madera, que han hecho su versión sobre este accesorio que les estoy mostrando, y bueno, pues este, consta de otra parte, que es otro tope, como aquel que hice, el que tengo aquí para rebajar piezas más pequeñas, que es este, que lo hice con un tornillo, y este es otro, pues es igual, lo hice con el mismo principio, esto se puede trabajar a mano, esto lo hice con estas limas de, para rebajar metal, pues son limas convencionales, no es nada del otro mundo, pero a este sí le he dejado un poco de, de este, más entero el cuerpo, porque pues obviamente es para piezas algo más grandes, entonces, este, para poder bloquear la pieza, tengo que poner, este, voy a hacer un poco para poder, este, sujetarla, la idea de que sean varios orificios, pues obviamente es para trabajar piezas de diferente dimensión, de diferente tamaño, y este, poderla sujetar este firmemente, un poco, porque apenas se comenzó a apretar y ya está, no he apretado mucho, y pueden ver que está, firmemente cortado, voy a traer un cepillo, para mostrarles, y la pieza pues está, ha quedado firme en el banco, y pues este, con este mismo principio, la idea de que, este, no pude mostrar, antes, pero bueno, pues no tiene mayor ciencia, pues simplemente para bloquear la pieza, es este, apretar el tornillo, y este, y ahí ha quedado ya bloqueada, y ha quedado ya, este, lista para, para poder, este, comenzar a cepillar, o subir tabla para trazarla, con el informón, o con alguna otra, otra herramienta, eh, al igual, que, que el, que el tope anterior, eh, como les mostré, pues está hecho, con un, con un, tornillo de media pulgada, y este, de donde obtuve, el, el tornillo para, para poder hacer la pieza, pues, eh, lo, obtuve de aquí, son unas prensas económicas, que son, son prensas, prensas de este, troqueladas, una prensa como esta, de hecho, este lo voy a ocupar para hacer, eh, por el tamaño, pueden ver que, eh, es más grande, esta es una prensa de, de, de donde obtuve, esta es para una prensa de dos pulgadas, y esta es una prensa de tres pulgadas, pero, el, el tornillo, este, con, con la virola, y, la, la pequeña palanca, es algo más grande, y todavía hay una, una prensa más pequeña, así que, así es que voy a, a construir otro más, este, más pequeño, y uno un poco más grande, para piezas más grandes, y piezas más pequeñas, lo único que hay que hacer, es cortar, en la pieza, que es como esta, y en la parte redonda, yo lo que hago, es que, con las mismas limas, eh, hago un corte redondo, para poder acoplarla, poder acoplarla, la pieza, eh, había hecho inicialmente, una prueba con, con pegamentos epóxicos, y con, pegamentos de, de este tipo, y, este, no funcionó, es decir, lo utilicé cuatro veces, hice mucha presión, pero es mucha, mucha la presión, entonces, eh, tuve que recurrir a, a soldarlo, yo no soy este herrero, recurrí a un herrero, que, eh, hizo el trabajo un poquito, tosco, un poquito burdo, la siguiente, es que voy a construir, lo voy a hacer con, con, con soldadura, eh, autógena, con bronce, para hacer un trabajo, un poquito más depurado, porque, lo había hecho de tal manera, que pudiera estar, eh, completo, o sea, lo calculé, que estaba completamente, al ras, es decir, eh, la virolita esta, quedaba, quedaba al ras, del banco, sobre todo, porque cuando son piezas más delgadas, pues se necesita que esto no nos estorbe, entonces, este, eh, se ve que se le movió un poco, incluso si se fijan, no está cuadrado, yo había dejado la pieza cuadrada, y, este, por eso apunta un poco hacia arriba, pero bueno, es el prototipo, y ha funcionado súper bien, o sea, la soldadura, sí le ha dado la rigidez, que se requiere, para poder sujetar piezas, este, eh, de mayor dimensión, y con mayor firmeza, eh, lo quería mostrar ahora, ahora, ya se está, este, eh, se está extendiendo el video, pero, esa es otra cosa que quería compartir, eh, he hecho mi versión, esto como digo, ya existe, he hecho yo solamente una versión casera, yo prefiero decir que es una versión artesanal, y, este, pues que, quería compartirla, con ustedes, eh, porque también parece que es muy efectiva, me parece que, este, que merece la pena compartirla, eh, lamentablemente, por lo que estamos viviendo, no he podido hacer, este, eh, videos de como, como los hice, pero en realidad, o sea, lo digo, así, no tiene gran ciencia, esto lo hice con una lima redonda, lo fui ajustando a la pieza, es lo único que hay que hacer, ir ajustándolo al, al diámetro de la, de la pieza, y después soldarlo, yo, de verdad no, no, tuve que, es la única ayuda que tuve que recurrir, de, de buscar a alguien que me, echara la mano para soldarlo, pero, este, es la única situación, eh, pero es una herramienta igual, o sea, es un accesorio muy eficiente, es un accesorio que, me va a permitir, este, sujetar piezas de mayor tamaño, y, este, pues consideré que, que sería bueno también compartirlo, como, como el tope que es para, que es para poder, este, eh, bloquear piezas, este, de, de milímetros de espesor, para poderlas trabajar en nuestro banco de trabajo, eh, me despido, eh, pues nada, ya estaré mostrando más, porque hay más ideas que han surgido, a, a raíz de, de, de estos topes, eh, más accesorios que voy a hacer de manera, este, eh, artesanal o madre, o manera casera, para poder, este, sujetar piezas en nuestro banco de trabajo, tengo más ideas, pero en cuanto las aterrice, las iré compartiendo, saludos, y hasta el siguiente video.